Restaurador de mi alma Sanas el dolor Redentor de mi Ayer, oh, te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se aleja Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré 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 Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Con mi corazón Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Gracias por ver el video.